Rumbo conocido en busca del mediodía. Los temas de TAPA son noticia toda la mañana, en tiempo compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Hola, hola, Miru, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, vos, bienvenida. Me pusieron esto para que me escuche yo misma. Porque acá a todos nos tienen así, nos dan ordenes todo el tiempo. Mirá, yo esta mañana aparecí y me dijeron, vos no sabés manejar la columna de Miriam, te voy a dar unos tips para que... ¿Será? ¿Será así? Hola, Miru, buenos días. Hola, buen día. Alguien dijo hoy, lo de Miriam es muy lindo todo, muy lindo todo, pero yo cobro 10, gasto 20, a mí no me sirve para nada. O sea que ya empezamos con un problema. Empezamos con un problema. Cobramos 10 y gastamos 20. O sea que no hay modo de armar un plan. ¿Qué hacemos? Y nos tenemos que ordenar. Ah, mirá qué fácil. Claro, nos tenemos que ordenar. O sea, hay, dentro de todo esto, hay decisiones que tenemos que tomar justamente para nuestro yo del futuro y tenemos que empezar a aplicarlas hoy. Y aunque parezcan una regla bastante dura de cumplir, no, es solamente incorporar buenos y nuevos hábitos de lo que hacemos con nuestros ingresos. Creo que un fin de vos que me preguntó, ¿cómo te ves dentro de esa pregunta? Ah, sí, el lunes cuando tuvimos. Bueno, entonces, alguien me la había hecho y no me acuerdo si era vos. Eso es la pregunta que nos tendríamos que hacer todos para este caso. Claro, vos pensá que acá estamos muy acostumbrados a no planificar a largo plazo. Porque siempre tenemos una urgencia que nos altera el ritmo de lo que venimos haciendo. Pero lo que tenemos que comprender, y la semillita que yo le dejo acá a los oyentes, es esto. Independientemente de las maniobras y de todos los malabares que hagamos para seguir adelante, el futuro va a llegar. Entonces, si yo dentro de lo que planifico para ver cómo me manejo ganando 10 y gastando 20, que es lo primero que tengo que cambiar, es tomar la decisión de que si yo gano 10 y gasto 20, no voy a llegar a ningún lado nunca y siempre voy a estar dependiendo de un tercero. Entonces, la idea es que ese tercero sea yo misma. ¿Cómo me ordeno? ¿Cómo hago? Volvemos la planilla, donde yo tomo conciencia de qué gastos tengo. ¿Cuánto gasto? En alquiler, en servicios, en impuestos, en comida. En el café que voy a tomar, en la picadita que me comí. Eso son los gastos. Las extras que no... Las extras famosas son las que nos matan. ¿Sabés por qué? Son las que hacen que perdamos el rumbo de la organización interna. Porque esas extras son las que nos damos el gustito. Y me doy un gustito. ¿Y cómo no me voy a dar un gustito? Y no se trata de no disfrutar de no darte un gustito. Se trata de ese gustito que me quiero dar, es el que tengo que medir, porque es el que tengo que dividir para mí, yo del futuro. Yo pregunto esto, ¿no? Yo represento varias compañías de seguros como productora de seguros, y tomé dentro de la rama de los seguros la especialización en la planificación financiera y sucesoria. Una de las compañías a las que yo represento es el grupo Swiss Medical. Supongo que vos no elegirás una compañía tampoco al tuntún. Tenés que planificar eso también, porque tu palabra la respalda a una compañía que... Yo soy la cara. Claro, tu palabra, tu imagen, todo está en tus manos. Está en mis manos. Está en mis manos y sé perfectamente por qué ahora que la compañía está cumpliendo 20 años el año que viene y que yo estoy en el grupo de Swiss Medical antes de que Swiss Medical naciera, ¿sí? Porque vengo de otras compañías que fueron absorbidas... Que se fueron fusionando. Exactamente. Es importantísimo que las personas que nos escuchan recuerden esto. Las compañías de seguros de vida no quiebran lo que hacen en el caso de que deje de ser un negocio y que decidan retirarse del negocio es vender su cartera de clientes a otra compañía y quedan absorbidas entre ellas, ¿sí? Entonces, no hay peligros de qué es lo que puede pasar con un contrato que yo tenga a largo plazo, porque acá, en largo plazo, siempre nos trae algún terremoto en el medio. Bueno, qué importante esto que decís. Mirá, yo en el mío se me había ocurrido, pero es importante saber que la compañía, alguna continuación va a tener... Sí. Siempre, al ser una sociedad que está inscrita en nuestro país, va a estar ligada a las leyes de este país, ¿sí? En esta compañía misma, hace, calculá que en 20 años que tiene de existencia SMG, pasó por varias crisis financieras. Los contratos dentro de la compañía se pueden hacer en pesos o en dólares, o sea que por eso digo que se adaptan a todos los bolsillos. Ahora, en una época, los contratos que se hacían en dólares, vos ponías pesos adentro de la compañía, que es así como entra el dinero a la compañía, la compañía compra dólares con esos pesos, y cuando vos los ibas a retirar, al estar libre el tema del cambio, vos podías retirar billete dólar de la compañía. Hoy, como tenemos este cepo y la ley ha cambiado, por más que yo tenga esa referencia de tener un contrato en dólares, yo pongo pesos. ¿Pero qué pesos pongo? ¿Qué dólar compro? Compro el dólar oficial de Banco Nación. No compro ni el turista, ni el otro, ningún tipo de impuesto. Este tipo... Que hoy es 110 pesos. Exactamente, por ponerle un número redondo es 110 pesos, ¿sí? Entonces, yo estoy comprando dólares blanquísimos, porque todo esto es operación absolutamente blanca, por supuesto, y estoy comprando dólares a 110. Que si de acá, al momento que yo me retire, 15, 20 años, 10 años, el tiempo que yo determine que sea mi plan, cuando lo voy a retirar, si la situación del país cambió, me reconocerán los dólares. Y si la situación del país no cambió, en el escenario que está hoy, es como me lo van a devolver al dólar oficial del momento en el que yo lo retiro. Bien. Y tiene una garantía de piso. Me garantizan que yo participo de las ganancias en dólares en un 2%. Y en pesos me dan un piso del 4%. O sea que cada vez que yo pongo mi cuotita en mi cuenta de capitalización, automáticamente estoy recibiendo ese interés. Estoy hablando de mí, ¿pueden ser dos titulares, por ejemplo? Mi hermana y yo. En la misma cuenta, no. Es individual. Va a nombre de una sola persona. Y si quisiera ver esto le interesa a tu hermana, cada uno tiene su cuento. Y después, por ejemplo, puede ocurrir que yo vengo, aportada, tengo una crisis económica, entonces tenía un plan de aportar, pero no, seis meses no puedo. Seis meses no puedo. Sí, absolutamente. Eso pasa de este modo. Tenemos un primer periodo que es un periodo inicial. Tiene un sentido hasta técnico. ¿Qué pasa? A mí la rentabilidad me la van a pagar de acuerdo al fondo acumulado. Entonces, si yo me armo un plan, y es un modo también de ordenarnos, y por los primeros dos años ya digo, no puedo pagar, me pasa esto en los primeros dos años, yo como productora se los voy a defender. Pero lo ideal es que mínimamente durante los primeros dos años de vigencia del plan, yo todos los meses ponga mi cuotita, sea cual sea. A partir de ahí, sí, hasta dos años de vacaciones me puedo tomar sin depositar. O sea que el plan tiene una apertura muy grande, porque al ser un fondo de retiro y un fondo de ahorro, lo que va a hacer es que todo el tiempo que yo no deposito, se va a alterar el resultado final. Claro. Y si yo me retiro, ¿qué pasa? ¿De qué? ¿Antes de tiempo? Sí, porque eso no tiene un tiempo, decir, yo voy... Yo planifico un tiempo. A ver, esto actualmente dentro de la compañía tiene gastos administrativos, tiene costos, que cuando uno prepara la planificación, se pactan en un comienzo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Yo puedo alterar ese plazo? Yo digo, a ver, tengo ganas, a ver, estoy apostando a, no sé, comprarme un terreno mientras trabajo y hago mis ahorros, ¿este plan me puede ayudar? Sí, me puede ayudar. Bueno, yo calculo que necesitaré X millones de pesos tener en una cuenta dentro de 15 años. ¿No? Entonces digo, bueno, a ver, ¿cuánto puede salir un terreno? ¿5 millones de pesos? No sé, estoy inventando un número. Me quiero dentro de 5 años tener mínimo 5 millones de pesos, porque no sé la inflación a dónde me va a llevar y cómo lo voy a tener que modificar. Entonces digo, bueno, ¿cuánta plata tengo que poner hoy? Ahora, resulta que cuando pasó el año 7, 8, o en el camino de esto, yo digo, ¡ay, me salió el terreno ahora! Y es la gran oportunidad y el objetivo de mi plan era juntar eso. ¿Lo puedo usar? Sí, claro. Por supuesto que lo puedo usar y sobre todo porque al estar dando rentabilidad que acompaña muy bien y en algunos casos supera el nivel inflacionario o las inversiones que hace la compañía, es muy tentador porque ellos voy a tener un capital que a lo mejor ese objetivo a largo plazo lo logro antes. Entonces yo me voy cuando quiero. En los primeros años hay unos detalles. Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Y eso es hereditario? ¿Se puede poner como un bien hereditario? Es que necesariamente tiene que haber un heredero de esto. Ah. ¿Por qué? Porque... No, vos Claudia no. Claudia no. Tiene que haber un interés asegurable. O sea, esto significa que yo puedo dejarlo. Yo hago un plan a X años y tengo que nombrar un heredero sí o sí. ¿Por qué? Porque el dinero no es de la compañía. Entonces, para evitar problemas legales y demoras legales hasta descubrir quién es el heredero legal de ese dinero, yo... Vos tenés que nombrar un... Y nombro a quien yo quiero. No tengo la obligación de nombrar a una... No sé. O a alguien demasiado cercano. Bueno, o sí. ¿Sí? Claro. Puedo hacerlo. Sí, sí, sí. Pero qué buena... Qué buena ampliación esta. A mí lo que más me entusiasma es esto de que tiene un respaldo no estábamos hablando de... No estamos hablando de alguien que se viene con chiquitas, porque el grupo es muy fuerte. Todos saben que SMG se dedicó principalmente al tema de salud y fue ampliando el... Por eso es el SMG Group. Fue comprando clínicas, la clínica Gote, la suizo-argentina, sí, hay una... Incluso está en Uruguay con Blue Shield y Blue Cross. Realmente... Y tienen el banco de células madres ahora en SMG. Es muy grande, aparte de tener seguros patrimoniales, ART. Es más, como en nuestro país hay tan poca conciencia de la necesidad de la planificación financiera y de los seguros de vida, el pedacito de la torta de todo el grupo, la parte más pequeña es la nuestra. Entonces nosotros, los productores, que creemos tan profundamente en esto, y sabemos que es, como repito, como digo, cada vez que vengo, es el tutor, es nuestro compañero de vida y de desarrollo. Siempre. Porque yo lo puedo adaptar, lo puedo subir, lo puedo bajar, lo puedo cambiar, puedo sumar, puedo cambiar los beneficiarios. ¿Y sabes qué? Fundamentalmente, como las cuentas de los seguros son inembargables, yo protejo capital de algún problema legal que yo pueda tener con mi empresa, específicamente para las empresas. Es así. Y no pagan impuestos. Los seguros, como son un beneficio, no tributan. Por lo tanto, es... ¿Dónde tributan? Claro, porque esto es lo que nos permite, están exentos de impuestos a las ganancias. Por lo tanto, cuando una empresa toma estos fondos de retiro o los seguros de vida colectivos como un beneficio para el personal, es un ganar-ganar. ¿Sí? Porque lo tiene para sí mismo y lo tiene para sus empleados. ¿Cómo firmamos? ¿Cómo hacemos para contactarnos con vos? Se contactan conmigo al 1144342457 y mis redes las tienen en el Facebook como Miriam Dimeo, en Instagram como Miriam Dimeo, en el... Claro, Chepulga, decíle a Miriam que venga. Es así. Es así. Bueno. Así que... Y una cosa más, un mini detalle. ¿Tengo un minutito más de tiempo? ¿Sí? Gracias. Me dice que sí ahora. Me dice que sí la aprovecho. Me decía que cortara y ahora te desmota. La aprovecha. Muchos... ¿Sabés que hay muchos abuelos que usan este tipo de planes para que... para dejarles el estudio cubierto futuro a sus nietos? Qué lindo. Con una cuota pequeña, uno no inmoviliza un capital, sino que va progresivamente depositando ese dinero en una cuenta, tiene la posibilidad de que mientras el chiquilín arranca en el jardín de infantes, cuando llega al quinto año, tiene un fondo para que decida dónde se va a estudiar y que no tenga que condicionar su futuro a lo que le queda más a mano por la imposibilidad de viajar o desarrollarse. Tienen todo pensado. Así que piensan por nosotros Miriam piensa por nosotros y es cuestión de... Es un asesoramiento a medida. El punto fundamental es ese, que el asesoramiento es a medida. Un joven tiene un proyecto y lo que es más importante es que lo ponga en marcha y que se dé prioridad y que piense que ese futuro que parece tan lejano, haces así y ya está. Y llegó. Y llegó con Miriam Dimeo. Sí, llegó. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en 15 días. En 15, en dos semanas. Qué bueno, Claudio. Fíjale vos, fíjale. Yo empiezo por ordenarme. Ah, no tenés parada. Pará, primero me tengo que... Cada uno va a su paso. Yo tengo que empezar a ver cómo por ordeno, que no gastar más de lo que entra y todo el asunto ese. ¿Bien? Bien. Ese es el primer paso. Ese es mi primer paso. Bueno, hacerlo rápido. No, 10.54. Esto es tiempo compartido. Estamos en Instagram, Facebook.